¡Ahora te atraparé! ¡Ay! ¡Me asustaste! ¡Ahora te atrae! ¡Ahora te atrae! ¡Ahora te atrae! ¡Ran! ¡Vamos! ¡Qué le haces! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Regrese! ¡Oh, la palanca! ¡Oh, no está! ¡Oh, no! ¿Dónde está? ¡Demonios! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Las aventuras de Indiana Ray ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí, ja, ja! ¿Tú crees que aceptará? ¿Dos niñitas? Ya no somos niñas, además tenemos algo que puede interesarle Pero es que acepta ¡Ahora lo sabremos! Es mucho más joven de lo que pensamos ¿Y cómo lo sabes? ¡Oh, ya está aquí! ¡Mira! ¿Qué están haciendo? ¡Explícale, no! ¡Queremos ayudar! No las conozco ¿Y ese camión? ¡Explícale pronto! ¿Por dónde comienzo? ¡Mari! Unos hombres nos perseguían, no sabemos qué buscaban, no sabemos ¿Sabían que querían verme? Ajá Pues entonces, serán mis ayudantes ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Hubo! Hay mucho por descubrir todavía Creo que deben ver esto Encontramos esta pieza en una expedición Es todo lo que mi padre me ha dejado Esto es lo que buscan ¿Querrán ayudarme? Habrá peligro Por supuesto que te ayudaremos Conocimos estas montañas mejor que nadie Será muy fácil Pero aún no entiendo ¿Qué es lo que buscas? ¿Es un tesoro? Todo es posible Necesitamos trabajar y queremos hacerlo contigo ¿Y qué dirán sus padres? No, ya no están con nosotras No tenemos con quien quedarnos Además nos gusta la arqueología ¿Pero prometen obedecerme y cumplir sus tareas? Ser arqueólogo no es un juego Hay muchos intereses en esto Descubrimientos muy importantes La señorita tiene razón Es una ciencia muy peligrosa Permítame presentarme Soy el profesor Butler De la Universidad de Tasmania ¿Escuchó hablar de mí? Por supuesto que sí Me interesan las viejas culturas Mayas, aztecas, incas Y también los egipcios Y los asilios del viejo mundo Pero en esta tierra Hay mucho aún por descubrir Por ello estoy aquí Tratando de escudriñar Estas montañas Que ustedes dicen Conocer muy bien Créanme Es una lástima Que ustedes no hayan venido A verme primero Habrían trabajado conmigo Hay secretos que aquí se ocultan Que harán muy poderoso A quien los descubra Y ahora me gustaría Compartir mi mesa Con ustedes Claro, siéntese Madre Ya no hay lugar Además nos íbamos Solo un instante Para hacer un brindis Con una eminente colega Ya no queda espacio En esta mesa Nunca acepto una negativa Como respuesta Señorita Rey Eso es lo que me han dicho Jamás me detengo Ante lo que deseo Jamás A veces se necesita Que los demás No tengan el poder Que se tiene Alguien me dijo Que usted era capaz De cosas muy bajas Se dicen muchas cosas de mí Y no todas ellas Me favorecen Solo busco la gloria Y eso No tiene nada de malo Me interesa Me interesa la gloria Y el poder Señorita Indiana Rey Y en nombre del poder Su ambición No tiene límites Profesor No existen los límites Eso es cosa de mediocres De hombres pequeños Que no tienen la virtud De ver más allá De sus narices No logran comprender Que el mundo Está compuesto Por unos Que nacimos para mandar Y otros Que solo sirven Para obedecer Creo que su padre Pertenece Al último grupo Señorita Rey Lave su sucia boca Antes de hablar mal De mi padre Profesor Ya nos volveremos A encontrar Se lo aseguro No les pierdas El rastro Nos ocuparemos De ella Como hicimos Con su padre Hola Hablan Indiana y Rey ¿Qué desea? ¿Qué desea? Sí, por supuesto Sí, son mis ayudantes ¿Qué ocurre con ellas? ¿Qué? ¿Cómo diste? ¿Qué? Vamos a explorar Regresamos pronto ¡Ay! Bien, ya llegamos Espero que Indiana No se enoje Con nosotras No, ya va Solo le adelantamos El trabajo Ella dice Que este talismán Es la clave De todo Bueno, entonces Sí, de una puerta Que se abren Estas ruinas El mapa Es muy claro Su padre Pasó mucho tiempo Recorriéndolas Bien, debemos Seguir por aquí ¿Y ahora? Mmm, creo que es por allí ¿Segura? Felicitaciones Bienvenidas Parece que las jovencitas Buscan un tesoro Al igual que nosotros ¿Qué? Dame el talismán No hagas las cosas más difíciles ¡Dámelo! ¡Eso no le pertenece! Es algo que podemos discutir En otro momento ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Váyanos! Calma ¡Cálma! Creo que la señorita Nos va a dar Lo que buscamos ¿No es así? No querrá que le ocurra Nada malo A sus amigas No lo permitirá ¡Nada! Sí, Indiana Resultaste tan noble y obstinada como tu padre Quieres salvar a tus amigas Déjalas mancharse a salvo Solo después de que me des lo que estoy buscando Solo te daré el talismán cuando las pequeñas estén a salvo ¡No, Indiana! ¡No se lo debes! ¡No se lo entrebes! ¡Es tuyo! ¡Es un malvado! Adoro la negación Tu padre debe haberte lo dicho Jamás me detengo ante nada Dame el talismán o nunca volverás a verlas ¡No! ¿Qué esperas? ¡Atentos! ¡Cuidado! ¡Algo trama! ¡A ella! 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 ¡Oh, Nani! ¡Váyanse! ¡Ya tengo! Anani! Anani! ¡Pronter, suben! ¡Ah, la calzada! ¡Pronter, suben! ¡Suspense! ¡Pronter, suben! ¡Aaaaaah! ¡Pronter, suben! ¡Pronter, suben! ¡Pronter! ¡Pequeña! ¡Preparados! ¡El profesor dice que estamos llegando! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Pronter, suben! ¡No! 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 ¡Oh! ¿Puedes darme una mano? Tráeme aquella pieza. Aquí tienes. Gracias. Lamento este enredo. Oh, ya no importa. Iba a suceder algún día. ¿Tu padre trabajaba para él? Era su socio. Vader aprovechó todo lo que mi padre sabía. ¿Y qué sucedió con él? No lo sé. Recibí una última carta y nada más. ¿Desapareció? O quizás murió. Y Vader tiene que ver con ello. Oh. Ven. Ores, padre. Yo te penderé. Este es el sitio. Cuide que la pequeña no moleste. Cuide que la pequeña no moleste. Deberé agradecerte que me hayas ayudado a hacerlo. Coloque los instrumentos y prepárense. Un viejo tonto del profesor Rey tenía razón. Este pueblo guardaba secretos maravillosos. Los físicos modernos creen haberlo descubierto todo y no saben que los antiguos poseían el secreto de la energía. Y aquí está la pieza clave. El talismán es el eje de un reactor atómico. ¿Escuchas al sonido? Debo presurarme. La computadora está ya registrando, profesor. Corrige las posiciones. Veremos si la teoría de Rey es correcta. ¡Oh! Sujítate, Mari. ¡No! Tenía razón. Ese viejo torpe tenía razón. ¿Estás tomando los datos? La computadora les ingresa, profesor. Sujítate. Sujítate bien. Sujítate bien. ¡Ese viejo torpe! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Lady! ¡Qué triste historia! ¡Las hermanas reunidas! ¡Indiana! ¡Cayó al agua! ¡No pude hacer nada! ¡Indiana! ¡Te dije que no debíamos haber venido! Pero ahora estamos todos juntos y felices. ¡Todo esto se está derrumbando! ¡Profesor! ¡Los circuitos indican sobrecarga! ¡Agua! Todo esto está a punto de estallar. ¡Indiana dijo que la estructura no iba a resistir mucho tiempo! ¡Qué hacemos! No te detengas. Sigue ingresando datos. Nada podrá detener mis sueños. ¡Yo lo haré! ¡Qué indiana! ¡Bien! Tu padre finalmente tenía razón. Siempre la tuvo. ¿De qué hablas? De todo. Los antiguos descubrieron la pilatónica. Y mi padre descubrió que usted quería utilizarlo en su provecho. En sus cartas me hablaba de su ambición. ¿Ambición? Es más que eso. Ser el dueño del mundo. La energía es el poder. ¡Eso es el poder! Por eso quiso escaparse de usted. Pero fue demasiado tarde. Usted lo destruyó. ¡Atrápenla! ¡Atrápenla! ¿Están listas? ¡Lamento de poder llevarlas! ¡Feliz fuerte! Busquen un lugar seguro. Vigila con cuidado. A ver. Esta vez no escaparás. ¿Quién me lo va a impedir? ¡Eres tan necia como tu padre! ¡Feliz fuerte! ¡Feliz fuerte! ¡Feliz fuerte! No. ¡Maldito! ¡No! Sabes, mi padre era mucho mejor que tú. Muchas gracias. Por nada, Indiana. Pero mejor salgamos de aquí. ¡Sujétense, muchacha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todo trae dos caras a este mundo. Debemos elegir. Los hombres, como Red Valor, solo traen el mal. Ojalá no volvamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!